Ah No tienes nada Si, no voy a grabar, ¿no? Si, no voy a grabar, ¿no? Si, no voy a grabar, ¿no? Si, no voy a grabar Si, yo lo voy a grabar ¿Lo vengo? ¿Qué niño? ¿Yo también? Pues, no, no tienen nada ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Ya vengo todo mareado con el formador Todo mareado con el formador Sí, a través de arreglar la cadena ¿Cómo han estado? Nada, hay que entenderlo ¿Estoy reflejando la cosa? Hermano, que si sabe mi padre ¿Van para seguir trabajando con la siguiente? No, 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 no ¿Cómo es que? No lo veo No lo veo ¿Qué pasa aquí? No lo veo No lo veo No lo veo No, no lo veo 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 ¡Gracias! ¡Gracias!